Durante los primeros cuatro meses del 2024, la Secretaría de Finanzas ha emitido 45,879 licencias de conducir gratuitas y permanentes por primera vez a Potosinas y Potosinos de entre 18 y 74 años. Esto refleja la buena aceptación del programa y es un trámite presencial sin cita y en cualquiera de las oficinas recaudadoras del Estado. Para obtener la licencia por primera vez, los interesados deben presentar original y copia de identificación oficial vigente de San Luis Potosí, original y copia de dos comprobantes de domicilio en el Estado, uno con antigüedad de un año y otro con antigüedad de tres meses, ya sea de agua, luz, teléfono, internet, cable predial, entre otros, así como firmar la carta compromiso que se entregará al momento del trámite o se puede obtener en línea a través del link enlaces cipel slp.finanzas.gov.mx diagonal carta compromiso.